Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Malasia 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se va a disputar el Gran Premio de Malasia de la temporada 2017 de Fórmula 1 Será el último Gran Premio Malasia de la Fórmula 1 hasta por ahora Y bueno, se va a correr como siempre ha sido en Kuala Lumpur, en el circuito Sepang Y bueno, espero una buena actuación, mejor que en Singapur para Ferrari Y bueno, espero que Ferrari con Sebastián Fetel pueda ganar en Malasia Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao